Bueno, pero vea usted que el Ministerio Público en conjunto con la CICIG esta mañana realizaron una serie de allanamientos en la búsqueda de más personas que presuntamente pertenecen a la red de defraudación aduanera. Nuestros reporteros han realizado un reporte acerca de esto, así que vea a la continuación. En el caso denominado La Línea, hoy se dio a conocer la captura de trabajadores de alto rango de la Superintendencia de la Administración Tributaria. Uno de los capturados es Alfonso Castillo, intendente jurídico de la SAT. Además, Hélder Hermelindo Fuentes Orozco, intendente de Fiscalización y quien asumió como jefe interino de la SAT, cuando fue capturado el anterior intendente Omar Franco. Estas capturas se lograron durante allanamientos realizados por la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, autorizó los 16 allanamientos y citó a Carlos Muñoz, Giovanni Marroquín Navas, quienes ya están en prisión preventiva para imputarles nuevos hechos por el mismo caso. Durante los operativos, las instalaciones de la SAT permanecieron cerradas al público. Telediario Información Actual.